Rápidamente también seguimos hablando de la Navidad, porque Tito Torres pasó por primera vez una Navidad sin Vita Aranda, pero lo hizo con sus tres hijos César. Es lo que destacó el mismo futbolista, quien a través de sus redes sociales, creo que era uno de los posteos más esperados seguramente, y más aún por los seguidores tanto de Tito como también de Vita. Ahora, él mismo compartió una linda fotografía en donde se lo ve en compañía de sus tres pequeños hijos, que creo que ya están de vuelta. Yo no conozco la casa de Tito, pero creo que esa ya es su casa acá en Paraguay, porque recordemos que ellos estuvieron de vacaciones, no sé si últimas dos o tres semanas en Brasil, pero al parecer ya están de vuelta. Esta linda fotografía, este lindo postal fue compartido por Tito junto con sus tres pequeños. A todos se los veo, al menos a la mayoría de ellos se los ve sonrientes, se los ve bien, se los ve felices. Esta fotografía fue adjuntada con un texto que ya están viendo ustedes en pantalla diciendo una Navidad muy diferente a la de otros años, por la falta de la persona más increíble que estuvo a nuestro lado, Vita. Pero sí creemos en Jesús, sabemos que hay muchas cosas por agradecer a pesar de las cosas malas que pueden ocurrir. Mis hijos están bien y estamos juntos. Eso es lo más importante, decía Tito Torres, junto con esta fotografía que tuvo muy, pero muy buena aceptación, casi 100.000 likes con este posteo que hizo Tito Torres. Tipo la foto esa de Messi. Sí, sí. Bueno, bueno. Que superó todos los likes. Bueno, pero obvio, con un texto bastante emotivo y como decía, seguramente fue uno de los posteos más esperados de la noche buena. La de Tito porque es la primera noche, o fue la primera noche buena que no estaba Vita con toda la familia, Arturo. Exactamente, bueno, es imposible no ponerse sensible en estas fechas cuando alguien falta en la mesa, como dice el famoso dicho. Y sobre todo en el caso de Tito Torres, como ya sabemos, fue a raíz de una circunstancia sumamente trágica. Y estamos hablando de tres chicos de por medio. Me imagino que no solo a Tito, al resto de la familia también. Eso lo conmueve mucho y yo creo que nunca uno va a terminar de superar, sino que con el tiempo seguramente aprende a convivir con esa ausencia. Creo que ese es el verbo, Arturo. Se aprende, ¿verdad? Uno creo que nunca supera. Y repito lo que ya dije más de una ocasión justamente aquí, es la manera en que se vio la pérdida de Vita. Yo creo que hace que sea mucho más traumático todo. Igual, cualquier partida, cualquier pérdida duele, duele muchísimo. Seguramente muchos conocen ese sentimiento. Y volviendo a lo de Tito, pues aquí me parecen un poco más atinados. Porque es el único calificativo que se me ocurre, los posteos que viene haciendo Tito con relación a su familia y recordando a Vita. Porque todo el tiempo decimos, oye, dale, otra vez, como que no le dejan en paz. O no dejan en paz el nombre de Vita. O sea, se entiende que en una fecha especial era motivo como para poder recordar. Pero digo que está atinado porque la fotografía que se ve no es de tristeza, no es de querer llamar la atención. No es de, ay, Dios mío, no es que te contagia esa tristeza y qué sé yo. Sino todo lo contrario. Habrá una linda fotografía, todo sonriente. Porque si bien, obviamente, nosotros tapamos el rostro de los pequeños, los que pueden ver, pueden entrar a la cuenta de Instagram de Tito o de Iván. Y van a ver, todos sonrientes, todos felices. O sea, sobrellevando, obviamente, la situación por la que están pasando o por la que pasaron estos chicos y también Tito. Por eso digo, atinada realmente la manera que están carando Tito, en estos últimos tiempos al menos, la situación por la que pasó no hace mucho tiempo. Exactamente, no va a ser fácil. Y no. No, no. Ahora, yo, sí, no. Bueno, no se pelean. A ver, por Manuel. Lo que decía que la imagen refleja un poco eso de, bueno, miremos hacia adelante. Eso, uno. Y dos, que la gente decía que usa, que no usa el nombre. Escuchame, Tito es el viudo. Él tiene derecho de mencionarle a su ex señora cuando tenga ganas. Obvio. Y la hermana es la hermana, tiene el derecho de mencionarle a la hermana cuando tengo ganas. Y lo único que falta es que hay que preguntarle a la gente en las redes cuándo tiene que mencionar a su ex señora. Pero pongas un enema. Cierto, piquito. La palabra. Muy bien. Es el espíritu navideño. Es que es cierto. Bien, a ver, Natalia. Es que es cierto, me parece muy sensible, Guau, de las personas que hay que hacer solamente para llamar la atención, como dijo César, que la gente dice, ¿verdad? Claro. Y a mí me encanta la foto, realmente. Muy lindos. Muy linda la foto. A ver, Sebastián, no. Pero. Pero. Yo me preguntaba, ¿verdad? Me pregunto. Ahí ya nos vamos. ¿Será que está con todos sus hijos en Navidad para poder salir en Año Nuevo? Dios mío, Sebastián. ¿Puede ser? ¿En serio? ¿En serio? Sí, puede ser. De constancia en redes. De que me llevo bien con la familia de mi ex, me llevo bien con la familia de mi ex. Con su hijo. Mira que va a ser su primer año nuevo soltero también. Sí. Así que, no sé, de por ahí tiene armado algo lindo, tío. O sea, me imagino que sí, porque con la cantidad de amigos y amigas que tiene. Claro. Siempre hay una opción válida. Después de cuántos años, 10 años estuvo casado y el primero soltero. Claro, importante. Yo creo que va a estar hablando como si fuera que su casamiento era una cárcel. Esos dicen que para él era eso, sí. Pero no está bien estar porque pasaron muy linda la Navidad. Eso es cierto, eso es cierto. Así que un saludo a los chicos también. Sí, sí, sí. A la mamá de Evita, a Tito. Yo igual las fotos de Navidad y todo eso no creo en nada, ¿eh? Son todos muy careta la gente. Ay, ya se puede. Dios mío, pero son sus hijos. Son fotos felices y todo. No, no estoy hablando específicamente de Tito, pero digo nomás que la gente... Fotos navideñas en general. Es como que demasiado quiere demostrarla y la familia, el amor y todo y al final... Se ponen los cuernos. Y le transpondo en realidad nada. ¿Entendés? Digo nomás. O sea, es impresionante cómo no se les da el gusto. ¿Qué malo? Bueno, es un gusto. Es una opinión muy personal nomás que tengo a veces. ¿Por qué te pasa eso, India? Con las fotos de Navidad. No, yo no tengo ganas de caretear en la red. Con el arbolito ahí. ¿Qué fuerte entraste en la Navidad? ¿Puedes subirte fotos navideñas? Sí, subí. Qué rápido que se olvidan de la Navidad de ustedes. No, mi familia, mi cosa es privada. Tipo, no necesito caretear. Yo subí también. ¿Eh? Yo subí también. Ah, sí, vi con tus perritos. Y bueno, los dos son unos caretas según India Guaraní. No, no. Yo no dije eso. ¿Qué hiciste, India? ¿Le silenciaste a tu compañero? Claro, no, para nada. Cada uno es libre de publicar. Yo digo personalmente, muchas veces la gente en estas fiestas se encarga de publicar las fotos así de la familia perfecta. ¿Es una foto navideña? Claro que sí, pero la guardo para mí. ¿Pero por qué si subís una foto quiere decir que tu familia es perfecta? O sea, todos los seres humanos sabemos que nada es perfecto. No, ya sé que nada es perfecto, pero hay muchas veces que ya tipo, quiero demostrar una cosa que realmente no es. Cambió la cara de Natalia. No sé, me imagino la foto queriendo demostrar lo que no es. Los hombres ahí, tipo los maridos, ay, la amo a mi señora, pero sin embargo, son bandidos. ¿Y después de las 12 para la otra? No, pero es cierto. Yo te digo, es una opinión muy personal, no le tiene por qué gustar ni agradar absolutamente a nadie. No, 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 para nada. No, yo no me pongo el saco, nada que verlo. Yo sé que mi familia capaz no es perfecta, pero para mí sí es. Claro que sí. Es cierto lo que dice India, obvio, no, en general, verdad, no, es que todas las fotos de todas las familias son caretes, no sé qué, pero más de uno habrá visto y usted en casa, señora, señora, habrá dicho, mirá Ana, una foto en familia y después, o sea, a más de uno le habrá llegado esa sensación de que vio alguna foto de alguien. De tu vecino, por ejemplo. Claro, que sea, de trabajo, del barrio, de la iglesia, mirá, ahora o aún, no sé qué. Y, mirá vos, Nati, y después al final vos conocés la realidad de la situación, ¿verdad? Por eso entiendo lo que dijo India en el sentido de que hay acá, familia, hay gente que sube o hay acá, la Navidad y el amor, el amor, y no es tanto así, ¿verdad? Es, sí. Bueno, basta, qué polémica innecesaria es lo que acabas de generar. Es que no, no, a mí no me estresa la vida de los demás, pero tengo que hablar de la vida de los demás acá. Sabes que parecen esas, las chismosas del barrio parecen así hablando de esas cosas. Y, mi amor, estás en un programa de... Ya, cierto. Bueno, vamos a ver, lo voy a apagar mi micrófono y yo no... Porque, tipo, nada que ver la foto de Tito... Vamos a apagar el micrófono y dejemos de hablar. Y porque a veces quería tirar una indirecta. Sí, cierto, porque nada que ver era la foto de Tito... Yo creo que, Nati, que vos te tomes por aludida es porque hay algo ahí. Y yo no estaba hablando de vos. Qué fuerte. Es más, él estaba hablando de la foto de Tito Torres. Claro, y por eso mismo te digo como siempre la foto de sus hijos. Tito Torres, ¿cómo va a sentir amor él por sus hijos? Es muy fuerte. Hay que mirar en casa qué pasa. No. ¡Qué fuerte! Dios mío, ¿cómo estamos? Yo creo que vos tenés que pensar nomás bien, así, tipo, el momento adecuado para tirarme tus cizañitas o tus maldades. Dios mío, Nati, el mundo nos gira, nos gira alrededor de vos. Nati, el mundo nos gira alrededor de vos. Yo no te puedo creer. Estaba dando una opinión en general. Claro que sí, gira alrededor de mí. O sea, nos vemos nomás, pero está girando, obviamente. Ay, Nati, por Dios. ¿Qué? ¿Cómo Nati? Bueno. Ahora el sol se gira alrededor de vos. Chicos, vamos a cerrar el programa. Todo lo que opinemos acá es sobre Nati, punto final. Por favor. Sí, pero te molestó un poco. No. Porque había sido, sí, vos tenías una foto navideña. Sí. Que te vi, si no me equivoco, estabas de amarillo o algo. No, estaba de verde. Ah, perdón. Bueno, pero vi que tenías. Sí. Entonces agarraste el comentario de ella y lo personalizaste. No. No sé si se refirió a vos. Para nada. No, claro que no. Yo no me tomé nada personal. Yo le pregunto nomás a ella por qué ella dice eso o por qué se estresa tanto, ¿verdad? Por la gente. Pero no sé si se estresó. Dijo que no le gustan la foto navideña. Igual, igual India puede, no sé, puede estar hablando también y ella no sabe si el novio se porta tanto. Me callo, me callo porque a Nati no le gusta que yo hable acá en teleshow. No sé qué voy a hacer. ¿Vos sabés algo del novio de India? Le llamo a Biel si le digo que me callo, no sé qué voy a hacer. No te alteres, baby. Natalia, ¿sabés algo del novio de India? No, es que eso pasa a veces. O a qué viene el comentario. Yo, por ejemplo, así de familia y eso no voy a hablar porque yo sé que ningún ser humano en esta vida es perfecto. Pero acabas de mencionar al novio. Y no me voy a quemar diciendo, ay, pobrecita, esa gente que sube foto con su novio y se... Yo no dije eso. Siendo que todos los hombres pueden ser bandidos y también las mujeres. Entonces, mejor cerrar tu boquita que estar subiendo vos tu foto como si fuera que tu novio es súper fiel. Nati, tranquila, tranquila. Nadie habló de vos ni de tu familia, así que no te metas con la mía. Yo estaba hablando en general de la gente que de repente es un poco careta en la Navidad. Pero es una opinión mía, respetada, estamos en un programa de debate. Pero yo respeto, baby, pero te estoy preguntando y vos si me querés responder, me respondés. Mi amor, ni siquiera te estaba hablando a vos, vos te tomás por aludida, ¿entendés? ¿Quién te dice eso? Creo que todos ya nos dimos cuenta. ¿Pero qué fue lo que le preguntaste? Yo ya me olvidé porque se dice un tan... ¿Qué fue lo que le preguntaste? ¿De qué, de qué? Y yo te pregunté. Y le pregunté nomás que cómo ella... ¿Qué era que te pregunté, India? Ya me olvidé. Es que no sé. India, ayúdale, por favor. Luchame una cosa. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a volver hacia atrás. Le preguntaste que dónde ella sabe si su novio le es fiel. Eso no es problema de nadie, no es tu problema, no es problema de absolutamente nadie. Y bueno, esa fue la tuya, si la gente sube fotos con su familia y al final son un desastre. Pero fue con una opinión nomás, Nati. Con una opinión, Nati. Sí, pero ¿por qué lo que te enoja si yo te digo y yo no me puedo enojar si vos decís? ¿Eh? O sea, ¿por qué a vos te enoja? Yo no estoy manteniendo. ¿Por qué a vos te enoja que Nati opine sobre tu opinión? Sí, eso. Y vos opinás sobre tu opinión. Y vos, si yo no estoy hablando de su familia. Estoy hablando de un debate general. Nadie está diciendo que a vos hablas de mi familia, vos me estás diciendo solita que yo me tomo por aludida. Y yo no me tomé por aludida, yo te pregunté a lo que vos dijiste nomás y vos ya, ay, vos ya te tomás esa otra vez por aludida. Seba el que dijo eso, no yo. Seba el que dijo que supuestamente hablaste de mi foto. Yo no dije, India le dijo que tiene que mirar a su casa, no se quedó en su casa, algo así le dijo. No, que si vos te tomás por aludida porque yo no estaba tomando, o sea, no hablando de ella. Pero o sea, cuando vos hablas, yo no puedo hablar ni preguntar por qué vos dijiste eso porque si no, ya me tomo por aludida o cómo es. Creo que tenés que dejarnos más a la opinión de los demás un poquito, tipo, dejar que los demás opinen, qué nerviosa, por Dios. Si India dice algo de hoy en más, yo no puedo decir una sola palabra porque si no, yo me tomo por aludida. Natalia, tipo, elpame, pero, tipo, estás nerviosa, Dios mío. Tranquilízate. Chicas, una foto fue. Estaba así. ¿Ves? ¿En serio? Es que era, en serio. Sufrí un cesáneo. Sí. Tipo, yo, tipo, no me pagan acá por opinar, me callo y ya está, entonces, tipo. No te pagan, hijo de la Nati, me callo, ¿entendés? Gratis, joven, hija, acá. Bueno, creo que podemos cerrar esta parte. Recuperen ese espíritu navideño, por favor. El espíritu de Arturo. Luna recién es India. Si tanto se molestan las unas, las otras se silencian para que ninguna se dé cuenta que le dejaste de seguir. Y vamos a terminar el año en paz. No, chicos, paren todo, dejo de trabajar porque a Nati no le gustan mis opiniones. Yo no dije eso. Seguimos. ¿Vos a volver a mirar así el video? A veces cuando yo suelo volver a mirar el video así me doy cuenta y dije, ay, ma, Ena no dijo que eso había sido, yo dije cualquier otra cosa. Sí. Ok, bueno. Ajá. Gracias.